Arroyo, para pegarle al balón, Arroyo... ¡Golazo! 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 ¡Y alfombra roca en caravanas! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Estupendo gol, señor Arroyo! ¡Qué amigo Arroyo, río, mar, océano! ¡Golazo de Michael Arroyo! Vean lo veníamos comentando una y otra vez Al margen del golazo que hace Arroyo A balón parado, en una falta bien marcada Que el equipo de Pachuca estaba desperdiciando Tener más gente en la cancha Que perdía muy rápido la pelota Que permitía que el América estuviera llegando con menos gente Ya no con tanto corrismo, no con tanto orden Pero buscando el gol Y de qué manera lo está encontrando Arroyo en el partido Y ahora se justifica que haya salido Zamudio de la cancha Que no saliera ni Quintero ni Arroyo No saliera un delantero sino un hombre de atrás Y el equipo de América en este momento está en la siguiente etapa Y se justifica también que se saque la camiseta a Arroyo Aunque ahí lo van a molestar Es un golazo imposible para el conejo Parecía larga la distancia para pegarle Pero Arroyo se tuvo toda la confianza Y ahora pone al América en semifinales Ha sido una eliminatoria espectacular Vean la repetición donde la pone Palo y adentro, nada que hacer para el conejo Y este América nuevamente le está dando una alegría a su gente Mira nada más, pum, por arriba de la barrera Poste y adentro en el vuelo del conejo Que venía totalmente del otro lado En esta otra, la vemos la Phantom La cámara que desnuda, pum Poste y para adentro Así el América está ganando el partido Y parece que con este gol, con causa gol Por México, por la nutrición Para que vote es GNP Seguro Fundación Televisa y Televisa Deportes Parece que le va a alcanzar